Para conducir hay que meterse en el coche. Entonces es necesario estar en condiciones de poder abrir la puerta y sentarse. Porque claro, si estás en condiciones de que no encuentras dónde está el este para dar, pues entras en el coche. ¿Para qué bebes tanto si luego al final tienes que meterte en un coche y no encuentras la puerta? O sea, beber ya está, no es que sea una cosa, o sea, no hay que beber en exceso. Pero si además has bebido en exceso y te metes en el coche, pues a mí no se me ocurre otra cosa más decirte, chico, tú eres tonto. Claro, y además te digo una cosa, que a veces tienes tu vehículo y lo reconoces aunque sea por la noche. Pero hiciste alquiler, ¿eh? Era rojo, era verde, era amarillo. O sea, ¿cómo llegas tú después de esa discoteca a un vehículo de alquiler? Si no sabes ni qué marca era, ni la matrícula. ¿Qué vas a empezar? ¿A meter las llaves por todos lados? ¿Ya vas a rayar vehículos que no son tuyos, Macarra? Por favor, ¿eh? No se puede hacer. Y luego, eso por... O no decir otras cosas. O no decir otras cosas. Podemos decir otras cosas muchísimo más de otras cosas. O sea, que si bebes, hace favor de beber, pero no te metas en un coche. Y las drogas, hombre, por favor, por favor, no te endrogues, no te endrogues, que es malísimo eso. Luego se te va la perola. Claro. Y te metes en el coche y claro, ¿qué? Y estás drogado. Y no sabes ni dónde vas. Y estás drogado y en vez de camiones, dragones y dragones y dragones y es que sos... Y por la carretera viendo dragones y que a quién le apetece. Es que tienes unas cosas de verdad que yo, porque eres joven, pero que si no lo entendés. ¿Es joven o no tan joven? No, este sí. Bueno, no es joven. Compra la ropa como si fuera joven. Además, yo te digo una cosa. Yo me voy a callar porque es que se me está poniendo una mala leche solamente de... Mira, anda. Mirad lo que te dé la gana, pero en el coche te metes solo si puedes... Porque si no puedes, no te metas. Claro, hombre. Claro, porque luego voy yo enfrente y ¿qué pasa? Yo voy a buscar al colegio de los niños y me das por la espalda con lo que duro en el cuello. Tío, estás drogado. Te vas tú, te das con el lavabo así tres veces y no haces nada de nadie. Pero no me parece el favor de no darme un golpe con el coche porque yo voy a por el niño y llego tarde. Me estoy enfurruñando que... ¿Y tú sabes qué pasa? Llego tarde que el niño... ¿Tú sabes lo que es el niño en el colegio solo? Que se han ido todos los alumnos y el niño solo que su padre no viene. ¿Sabes lo que es eso? ¿Sabes el sentimiento de desatención que tiene una criatura? ¿Sabes lo que le puede marcar eso en su vida? Que aunque saque derecho, luego a lo mejor ni es abogado ni nada porque todos los días se le aparece la imagen del solo en el patio. Además con la profesora que le va fatal, que es la única que le cuida. Y él mirando para arriba y la profesora para abajo y el padre que no viene. Anda, por favor, haz el favor de... Si te drogas, drógate, ¿eh? Pero haz el favor de... No, no te drogues, no te drogues. Claro, que le da la pena. A mí me da igual. Yo ya le he cogido un asco.